Muy buenas tardes, estamos acá en lo que es el Festival Internacional de Puebla Estamos con Lechuga Mecánica, un grupazo que hoy nos dio un concierto de lo mejor ¿Podrían presentarse como compañeros? Hola, somos Lechuga Mecánica, yo soy Pipe Yo soy Pedro Toco la guitarra Toco el bajo Y el baterista anda dando vueltas Pues mire, la verdad está el concierto muy electrizante con los chicos La verdad, ustedes traen una música para los niños muy interesante Una propuesta bastante seria Practiquenme, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto trabajando lo que es Lechuga Mecánica? Bueno, nosotros Lechuga Mecánica cumplen 10 años Ya, el próximo año Ya cumplimos 10 años trabajando Y 6 años en México Y ahí nos incorporamos con Pedro y se armó la banda como tal La verdad que después la banda se armó bien aquí en México Así que cuando se incorporaron mi compadre Pedro Ya se armó mucho mejor Y el proyecto agarró mucho más fuerza Realmente este proyecto está tirado hacia los niños Pero veo que te gusta también interactuar con los papás ¿Esta sensación de interactuar con los papás es para hacerles más conciencia De cómo deben atender a los niños? En realidad el rollo que tenemos es que la infancia no termina en la pubertad La infancia sigue, 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 sigue Entonces nuestro objetivo como proyecto musical es familiar Es apartar a toda la familia Nos enfocamos en los niños porque es la energía que buscamos hablarle a ellos Pero también al niño interior que está en todos nosotros Sí, yo lo vi hasta con los dos papás que pasaron contigo al principio Como que les costó trabajo Pero ya cuando estuvieron en el escenario Sí, me siguieron totalmente Y estuvieron muy agradable en este momento Sí, este es un poquito ahí temeroso uno Pero ya luego se... Si digo, hacemos la presión social Hacemos presión social Ya, muévanse porque la están mirando Exactamente No, y la verdad es muy interesante Porque pocos grupos logran esta sinergia con los padres Que los niños puedan jalar a los papás A interactuar con ellos Porque a veces los papás, como tú dices Olvidamos el niño interno que traemos Claro, sí, nos pasa eso Nos pasa a todos Entonces como que nos pasa que a... Dentro de cuando tenemos que hacer canciones Hay que sacarse toda la capa de adultos Para sentir nuevamente ese niño Entonces casi como algo catártico Constantemente Y sobre todo en el show De ponerse a jugar De cantar De ejecutar bien las canciones Y para nosotros es súper importante Tocar bien Y también la interacción con el niño Y bueno, ahorita Aparte de venir acá al Festival Internacional de Puebla ¿Qué otros proyectos tienen en puerta? ¿Alguna discografía nueva? ¿Qué nos puedes platicar para Lechuga Mecánica? Bueno, ¿el próximo año? Pues creo que el próximo año Vamos a celebrar los 10 años de Lechuga Mecánica 7 años en México ¿Ah, 7? Yo dije 6 No, 7 El próximo año son 7 Por supuesto Todos bien, todos bien Creo Pero eso planeamos celebrarlo Con una pequeña gira Quizás una visita A algún otro Otra de la actitud Y quizás un disco Sí, sí Estamos con el proceso de composición Para el siguiente disco Bueno, hay muchas rolas Que se tienen que bajar a tierra Esa es la verdad Y el próximo año Como bien dice Fedro Pretendemos hacer gira México Gira Chile Y buscar otro país Quizás Europa Europa Europa, España Francia Francia También podría ser China guapa No, también China guapa Además Que saben que es una tierra muy hermosa, ¿no? Sí, la idea es siempre buscar lugares, ¿no? Donde podemos traer nuestro trabajo Para el viejo Y ahorita Este Algún apoyo que estén recibiendo a ustedes Por parte de alguna organización O algo que los esté patrocinando Mecenas no tenemos Esto es el trabajo de ir Moviéndose Y moviendo el trabajo Gracias a Salia Que es nuestra manager Ella es la que se va buscando Lugar donde tocar Secretaría de Cultura Feria del Libro Y donde inviten voy También El lema Perfecto, perfecto Sí, que ahí estamos Pues bueno La verdad es que A mí me emocionó verlos O sea Tienes la sinergia Tienes ese contacto con los niños Haces Que el niño interior de nosotros También surja, ¿no? No sé si te diste cuenta Que yo también Hubo momentos que me emocioné No puedo dejar la cámara Pero estaba disfrutando La música de ustedes Gracias Sí, es lo que buscamos Muchas gracias por tus palabras Es justamente lo que buscamos Exactamente Te agradezco mucho Por el espacio De la entrevista Y nosotros felices Bueno, esto fue para G3 Radio Noticias Y GIC TV Muchas gracias Saludos Saludos Búsquenos por ahí Ahí estamos Búsquenos por ahí ¡Gracias!